¿Qué es la segunda? Yo sé por cómo le mira al chiquillo que él está orgulloso de ser su hijo. Cuando me fui de casa me apunté a la universidad, pero no podía pagármela y me puse a trabajar en una sauna dando masajes por ocho euros. Qué triste. ¿Qué triste? ¿Por qué? Pues porque no hay nada más emocionante que tirarte a un desconocido, ¿no? No saber cómo se llama, apenas verle la cara. Tenías que coger los cubos con agua caliente, embadurnar al cliente con espuma de afeitar y masajearlo. Frotarle con toallas enrolladas y empapadas en el agua caliente. Secarle y masajearle entre los dedos. Mira, hora y media. Sudando la gota gorda. Los tíos pedían sexo. Siempre. Siempre. ¿Te agobio? Para nada. Ya. Eso lo dices porque te estoy poniendo cachondo, ¿no? Los tíos se ponen cachondos. Se empalman. Claro, es lo que se supone que tiene que pasar. Insisten y pagan por otro a ver si la próxima vez cuela. El caso es que un día aparece este tío. ¿Quieres acosarte conmigo? ¿Quieres llevarme a la cama? Sí. Posiblemente, sí. ¿Coque? Sí. Ya. Pues rompimos hace casi dos años. Sí, un gilipollas. Un gordo enorme. Enorme. Y me dice con un billete de 100 en la mano. Solo será un minuto. 100 euros por un minuto. Te prometo que no tardaré más de un minuto. Claro, me quedé pensando lo del minuto. Sería fatal que me pillaran, pero ¿cómo me iban a pillar en un minuto? Así que al final me lo follé. Y en menos de un minuto. Pero ha sido la cosa más bonita que he visto en mi vida. Señor. Dime, Segunda. Si esté consciente, me gustaría llamarle a Tristán. ¿Tristán como yo? Me siento muy honrado, Segunda. Muy honrado. Lo siento, pero no se puede fumar en el salón. ¿Qué pasa, Ana? No sé. Solo quería que cambiaran las cosas. No, no sé. Mucho. No, no. 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 ¡Gracias!